La Sagrada Eucaristía Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 1 de noviembre de 2024. Iniciamos cantando. Iniciamos cantando. Y canta, canta, con la criatura, Señor. Y canta, canta, tus alabanzas, Señor. Y no da las estrellas, que están haciendo su luz. Todo el sol y la luna, a la guana, Señor. Nuestra Madre María, nos invita a adorar. Tu obra de grandeza, amarte en este lugar. Y canta, 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 todas las criaturas, Señor. Y canta, 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 tus alabanzas, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor de piedad Señor de piedad Gloria a Dios en el cielo Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Te adoramos Señor, te bendecimos Señor Te adoramos Señor, gracias por tu inmensa gloria Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Tú eres el Cordero Señor que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo En la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo Porque reina en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que amaré. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso de Elena Dona León de Orell. Guadalupe Díaz, Ramón Díaz, Rigoberto Díaz, Ramón Díaz Jr. Y Burcio Díaz, Robinson Díaz Jr. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo. Grito con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, no dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, siendo cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. De toda nación, raza, pueblo y lengua. De pie, delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Señor, te lleve hasta ti y suplirás. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Señor, te lleve hasta aquí mi suplica. Pero yo te pido auxilio, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Porque, Señor, ¿por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Señor, te lleve hasta aquí mi súplica. Segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Señor, queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya. 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 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver a Jesús, al gentío subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten, los persigan, los calumnien, de cualquier modo fuera mi causa. Estén alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nos presenta la liturgia en el día de hoy, la celebración, la solemnidad de todos los santos. Y en el libro de la Apocalipsis, se nos habla de una visión. Y esa visión es como una proyección de lo que es y lo que puede ser, la obra de Dios, la obra del pueblo creyente, del pueblo que cree en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación. Y que este, entonces, nos lleva a nosotros a mirar al Cordero. ¿Y quién es ese Cordero? El Cordero predilecto. Aquí lo tenemos, a Jesús. Es el Cordero. Por eso, en la Sagrada Eucaristía decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de amor y de salvación, o al banquete de salvación, o a la cena del Señor. Entonces, ahí, todos estamos llamados para poder ver a ese Cordero. Y que somos parte de esos elegidos. Y por eso, mire, que estamos con el vestido blanco y la blancura con la cual nosotros, usted y yo, debemos hacer parte del reino de Dios, de formalizar el reino de Dios en la pulcritud, en la transparencia. Cuando nosotros buscamos ese camino de la pulcritud y de la transparencia, y, como respondíamos en el salvo, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor, ¿cuál es el grupo? ¿A qué grupo se refiere? ¿Seré yo parte de ese grupo? ¿O dónde me debo adherir a ese grupo? Hermanos, solamente nos podemos dar cuenta dependiendo de nuestro accionar con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad, de nuestra cercanía con Dios. Allí es donde nosotros podemos vivenciar este gran momento. Que nosotros podamos entonces ser hacer parte de ese grupo para poder recibir la bendición del Señor, para que la justicia de Dios se haga vida en nosotros. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan, y nos dice cuán grande es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Ese amor que Dios nos ha concedido, ese amor que Dios nos ha regalado, ese amor que permanece en nosotros. El amor de Dios es inmenso. Y cada día Él está allí con nosotros. Y que nosotros busquemos entonces la cercanía de ese Padre que nos ama, de ese Padre que tiene el amor más grande para todos nosotros, para todos sus hijos, y que lo podamos conocer, que podamos adherirnos a Él. En el Santo Evangelio, en este Santo Evangelio, mi querido hermano, encontramos las Bienaventuranzas. El mismo nombre lo indica, Bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los que tienen cada día más hambre de conocer a Dios. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. No habrá tristeza, no habrá llanto, habrá huilo, habrá alegría. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Han sufrido aquí en la tierra y van a heredar el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. ¡Qué bendición tan grande! Los que tienen hambre y sed de la justicia van a quedar saciados del pan material y del pan espiritual. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia a los generosos, los que son dadivosos, los que saben dar, sin esperar nada a cambio. Esa es la generosidad que Dios quiere de ti y de mí. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, lo que decíamos anteriormente, la pulcritud, la pureza. Entonces trabajemos para poder ver a Dios, para poderlo ver cara a cara, encontrarnos con Él. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Hoy, y más que este mundo, está tan revuelto. El Medio Oriente, Ucrania, Rusia, mire, todos esos países en guerra. Y qué decir de mi país Colombia, qué decir de mi tierra Chocuana, de mi pueblo que es Doha. Hay una violencia horrible, tremenda. ¿Sí? Que busquemos ser nosotros esos limpios de corazón, para poder habitar en la presencia del Señor. Que trabajemos todos por la paz, por la unidad fraternal. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia. Ahora bien, por último, Jesús cierra dichosos los que son impuestos, oscuriados, los que son calumniados, los que son perseguidos, los que son golpeados. ¿Por qué? Porque heredarán el reino de Dios. Porque la recompensa de esta gente es más grande. Que nosotros busquemos a Dios hoy, mañana y siempre en nuestra vida. Y que esta festividad de todos los santos, en este día sea esa gran bendición que Dios quiere para ti y para mí. Hoy le doy gracias a Dios de manera especial para todos aquellos amigos, con discípulos de estudios, amigos cercanos e hijos de mis amistades, que en este día el Señor le está regalando un año más de vida, para que el Señor les siga bendiciendo, les siga dando mucha más vida y salud corporal y espiritual, para que ustedes queridos hermanos sigan cumpliendo a cabalidad el mensaje que el Señor nos regala día tras día. Que el Señor les regale muchos años más de vida, hoy, mañana y siempre. ¡Hagamos profesión de nuestra fe! Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por ahora el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor, y a cada una de ellas respondemos diciendo todos, santifica a tu pueblo, Señor. Santifica a tu pueblo, Señor. Por la santa Iglesia, para que sea lugar de unidad y de caridad, instrumento de amor que Dios Padre tiene por el mundo entero, y signo profético de la Jerusalén celestial, a la que estamos destinados, oremos al Señor. Santifica a tu pueblo, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, y los diáconos, para que la intercepción de todos los santos lo llene del espíritu de las bienaventuranzas, haciendo los pastores cada vez más atentos y buscadores constantes de la verdad, oremos al Señor. Santifica a tu pueblo, Señor. Por nuestros gobernantes, para que siempre ejerzan su autoridad, con honestidad y transparencia, oremos al Señor. santifica a tu pueblo, por todos los que sufren en el mundo, para que unan su dolor a la pasión de Cristo, como lo han hecho muchos modelos cristianos, en su camino a la santidad, oremos al Señor. santifica a tu pueblo, santifica a tu pueblo, para que todos nosotros, reunidos en torno al altar del Señor, busquemos vivir en santidad, ejemplo de los grandes santos que ya gozan de la presencia de Dios, santificados en el cielo, oremos al Señor. santifica a tu pueblo, Señor. Por toda esta comunidad reunida, en este día, al pie de la meso eucarística, para que Cristo, pan de vida, nos lleve a encontrarnos con nuestro Padre Dios. Por ello, hoy te pedimos que fortalezcas la fe de tus hijos, que te suplicamos en esta sagrada eucaristía, roguemos al Señor. santifica a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos y familiares difuntos, y aquellos que se encuentran pulgando penas, para que los lleves al regazo de la mansión eterna, te tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad, para que los lleves a compartir en la casa de tu morada eterna, oremos al Señor. santifica a tu pueblo, Señor. Acoge, Padre bondadoso, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor. Porque el reino es el reino de los cielos, dichosos los limpios del corazón, porque verán a Dios. Si yo soy nosotros invitados al banquete del Señor, si yo soy nosotros invitados al banquete del Señor. Si yo soy nosotros invitados al banquete del Señor, si yo soy nosotros invitados al banquete del Señor. Si yo soy nosotros invitados al banquete del Señor, si yo soy nosotros invitados al banquete del Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a todos aquellos que ya gozan de la gloria de la inmortalidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en de todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque hoy nos concedas celebrar la gloria de tu ciudad santa, la Jerusalén celestial que es nuestra madre, donde eternamente te alaba, la asamblea festiva de todos los santos nuestros hermanos. Hacia ella, aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la iglesia, en ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a estos santos y a los coros de los ángeles te glorificamos y cantamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo. Osana, Osana, Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones, con la efusión de tu santo espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracia, él lo perdió y lo dio a sus amigos, discípulos, diciendo, Comad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Dichoso lo limpia de corazón, porque ellos verán a Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomé este cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus amigos, discípulos, diciendo, Tomad y bebé y todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por vosotros y para muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro subispo Winston Mosquera Moreno, Rodrigo Gallego Trujillo, Pinter Manuel Ochoa Cadavid y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, ¿por quién te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día? Elena, Dona, León de Orell, Guadalupe Díaz, Ramón Díaz, Rigoberto Díaz, Ramón Díaz, y Burcio Díaz, Ramón Díaz Jr. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, en piedad y misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José y todos los santos, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Padre nuestro, cuéntate en el cielo, santificado, santificado, sea su nombre, santificado, 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 Oiganos lo llenó, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestra tendencia, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en sensación del mal, líbranos, Señor, no nos dejes caer en sensación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador Jesucristo. Amén, Amén. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, dice San Juan. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, celebra. Acerquémonos con fe a comulgar cantando todos. Aleluya, 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 aleluya. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de todos los santos. Los ángeles se alegran de esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Amén. 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 justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, te proclamamos admirable y el solo santo entre todos los santos. Por eso, imploramos de tu misericordia que realizando nuestra santidad por la participación en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la gloria de la iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos y alabemos a nuestro Padre Dios. Jesucristo. 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 La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi historia? La muerte, ¿dónde está mi historia? La muerte, ¿dónde está mi historia? ¡Aleluya! 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 Hemos participado de este banquete de amor, el pan de Eucaristía, el pan de vida, el pan de salvación en este día. Bendícenos y santifican, protegiéndonos de todo mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. 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 Bendiciones.